Ella es Nifer, el Real G Fly, baby Jackson. Dímelo Ñejo. A mí no me hables de mujeres, tarde para tu asalero. Mejor háblame de chaval, que esos hijos no se los disfrutan. A mí no me hables de problemas, ni de los 20 revolucionarios que tiene. Que ya yo tengo lo mío, así que arranca pa'l carajo por donde mi me togué. No me comprometo, mami, yo te pido y te lo meto pa' que sientas el efecto del bellaqueo correcto. Te rodiza, quiere chingar, quizá. Ni pie ni pisa, tiene la tosteriza, pa' ya es que voy. Porque yo le doy clases, baby, no me rogues, no me amenaces o te encierro en mi cárcel. Si te pillo, puede más. No voy pa' que me dejas, estoy pa' que tú te sientas bien, pa' romperte la vida hasta que se volque el tren. Indiscutible, el hombre invisible, revoluciones van a miles. No me hagan activar el oficine. Dímelo, bellaca, pa' tu novio. Tengo corta, tengo aca. Hoy te voy a dar tremenda clava en la butaca. No me comprometo, mami, yo te pido y te lo meto pa' que sientas el efecto del bellaqueo correcto. Ojalá lo suave, puñeta, ¿por qué te altera? Suba, se simpate hasta el final de la escalera, bellaquera. No me hable de mujeres, háblame de Washington y Lincoln. Benjamin Franklin es mi rincón. Háblame de paca, no me hable de Paris Hilton. Con chavo me la vivo, tú eres Monica, yo Clinton. No me hable de problemas o cabrón no me moleste. ¿Dónde están mis champos, los monigramos huestes? Las cartas que me llamen después que yo recolecte. Y que no se encojonen cuando yo no les conteste. Lo sexual siempre baja luego de lo monecario. Chuleta la subita lleno el itinerario. Lo primero son los cheles, tu tonto secundario. Vivo el chulao de todo el sistema bancario. No me hable de mujeres pa' casarme. Ni de remuleo hoy no voy a preocuparme. Háblame de forma pa'l bolsillo yo llenarme. Que con dinero siempre van a haber catas pa' llevarme. Chete. A mí no me hable de mujeres, pa' al que más rato ha salen tú. Mejor háblame de chavo, que esos cinco no se lo disfrutan. A mí no me hable de problemas. Ni de los 20 revoluces que tiene. Que ya yo tengo lo mío así que arranca pa'l carajo por donde mi mía. No me hable de problemas. Háblame de gas, de master carlo visa. Habla de pasaportes, háblame de la visa. Cuántos países al mes que tú pisas. ¿Dónde es que tú estás pegado? ¿En dónde carajo es que tú guisas? Calladito, le metimos el dedo en el culo. Están regando por ahí, que te muestres ese julo. Lo mío es cantar, yo no distiro, ni brego con cosas. Y no vengas pa' caso, puta, si tienes novio o esposo. No presto chavo porque me baja la cuenta. Aquí yo sé trabajo, mira a ver qué inventa. A los culitos no les pagamos la renta. Mentira, si chinga bien, te tenemos en cuenta. No me hable de pistola, de rifle, ni problema. Háblame de party, vacilón y hierbabuena. Si vamos a rebulear, yo rebuleo con las nenas. Y nos vamos pa' tabajo hasta que se rompa la antena. La cortina está pateándome como karate kid. Si cojones a mí me tienes, si tu corta tienes chip. Que si suena bien cabrón cuando el chambel hace click. Esta nota es pa' bailar bien guillao de happy feet. Supéndeme ese viaje, nene, malo. Hablando de seteo, avería y de palo. La pendejase y los revoluce, yo te los regalo. Lo mío es vacilar con el producto más caro. No me hable de mujeres pa' casarme. Ni de rebuleo hoy no voy a preocuparme. Háblame de forma pa'l bolsillo yo llenarme. Que con dinero siempre van a haber cartas pa' llevarme. A mí no me hable de mujeres. Para quemar a todas sales. Mejor háblame de chavo. Eso sí que uno se lo disfruta. A mí no me hable de problemas. Ni de los 20 revoluces que tiene. Que ya yo tengo los míos. Así que arranca pa'l carajo por los ninos y mitos, nene. Bro burriche, fuck bro. Dímelo Ñejo. Si joder mucho, fuck you too. Sniper, S.P. El Franco tirador. El Ñengo. Real G for life. Jetson. Dímelo bien, ma. Toma de problema, cabrón. Arranca pa'l carajo, muchacho. Vete a trabajar, papi. Que no jodas mucho. Ahora tú te crees que esto es de gratis, hijo de puta. Ahí están mis chavos, cabrón, 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 cabrón. Gracias.